Para menores no acto, un cristal raja mi carne por segundo Si no muero desangrado me ahogo con mi sangre de seguro Es la única vía de escape que encuentro posible ahora mismo No me voy a sentir grande si en los momentos tristes siento frío Préstame algo de tinta, se gasta la de mis venas, necesito Escribí aún más rimas para quemar la condena de estar vivo Un diablo en mi interior me devora las entrañas y más órganos Escucha esta canción para destruir la entrada de este sótano Amputame el alma, es la única solución Uno se cansa de vivir pa' acabar en un cajón Mato a la felicidad, el arma es la depresión Híncame las garras y desgárrame el esternón Si yo quisiera seguiría luchando pero paso, un cuerpo tan enano no puede cargar tanto peso Me hundo en el piso, veo un soldado, dedica un disparo sin compasión de este rapero Te juro que incluso pagaría por morirme Soy un moribundo que no entiende de chistes ¿A qué aspiras en este puto mundo triste? Lo único seguro quien sonríe no sabe reírse Busco al titiritero que se encarga de las marionetas para atacarle por la espalda y ahorcarle con sus cuerdas No tengo mala cara, se me olvidó la careta En el salón de actos soy el que no interpreta Lo tuve todo y en poco todo se esfumó Pues las amistades funcionan como un diente de león Me arrancaré los ojos, prefiero ese dolor Antes de ver como me traicionan por algo que no he hecho yo He conseguido nivel experto en quedarme solo Es cierto que lo único que me llena es el rap Apostar tanto por ciertas personas me hace tonto A sabienda de que por mi nadie apostará Ponle un fin a esta vida que de buscarlo estoy harto Tengo el cuerpo lleno de astillas, tiritas, clavos Fernando murió hace tiempo, escucha esa KNP Aunque debas pedir lo siento, yo siempre me arrepentiré Fume o no los ojos siempre colorados Y es que he crecido a falta de apoyo y abrazo Escribo con la pluma de un poeta asesinado Que si le faltaron hojas escribió en su brazo Con ella una extraña sensación experimento Ya que dicho poeta habito en mi cuerpo Sobrante de inocencia, falta de sabiduría ofreció la mano Y recibiendo a cambio una paliza y un disparo Si prestas atención, quizás sientan mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color Pluma, papel, tintación, demos comienzo a la función Si prestas atención, quizás sientan mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color Pluma, papel, tintación, demos comienzo a la función Tú me hiciste llevar caballero como apodo Porque soy débil pero con la armadura me encuentro bien Yo no tenía nada y contigo lo tuve todo Todo lo perdí y con nada me encontré Me ahogué volando en un mar de sueños Me quemé remando en un incendio de ilusiones Disfruté jugando como un niño pequeño Pero me negué a unirme a los mayores Dolió tanto el olvido que si te olvido daré las gracias Enviaste dolor escribiendo hermano en el embalaje Yo te echaba de menos por la distancia Ahora la distancia extraña nuestro mensaje Cogerle miedo al agua nadie se lo diría al pez Me convertiste en el marinero de un velero sin rumbo No podíamos escuchar juntos pero si a la vez El track número 5 de No hay truco Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que tirita en los dientes Madurar no significa serte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que tirita en los dientes Madurar no significa serte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Al parecer la amistad emigra Pero el sentimiento hiberna como un oso Has descubrí el significado de tus siglas Cuando te marchaste con un adiós silencioso ¿De qué me sirve cantarle al aire? Si suena tan fuerte que no deja que el lobo aúlla Yo no era de echarle la culpa a nadie Pero que sea un desconfiado es culpa tuya Me parece una pérdida de tiempo en las redes sociales Pero contigo me encantaba perderlo Contigo aprendí que existen despedidas mortales Y que hay que vivir a pesar del sufrimiento Nuestra única meta era pasar tiempo juntos Aunque las cosas fuesen cada vez más difíciles Solo tú y yo en contra del mundo Navegando en un barco tocado ignorando de dos índices Ahora como coño con todo roto hablarte Me pregunto si parezco un bufón al lado de tu príncipe Pero el juglar te dejará un rapaz junto Ya que no puedes cruzar fronteras ni límites Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que tirita en los dientes Madurar no significa hacerte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que tirita en los dientes Madurar no significa hacerte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Lloro, escribiendo cada renglón Mientras pienso que quién me iba a decir Que en mi posiblemente mejor canción Le hablaría a quien me motivó a escribir Pero, eso no es lo peor Lo peor es vivir Sabiendo que este será el adiós para aquella relación Sajándola con una triste canción y escribiendo fin Me despierto con la cara sucia como de costumbre Arrodillado ante este sucio país pa' seguir con la servidumbre Niños lloran por el móvil, aquí sujetamos machetes Ahora no hay airmacks Ir descalzo es el calzado de moda No me queda de otra, salgo a un festival Donde en vez de fuegos artificiales hay bombas Ya ni me acuerdo de la cara de mi mamá Pero la recuerdo bajo unos escombros aconsejándome que corra Cuando los adultos escuchan a los aviones Suben el volumen de los televisores y hablan más alto En este juego solo somos peones destinados a perdedores Con doce soy un hombre, tú no conoces el hardcore Delante de mí, a mi padre lo torturaron A cinco amigos míos capturaron y degollaron Mientras yo observaba escondido en tres ramas llorando Cogieron a un bebé, era un mes y también lo mataron Estoy sangrando penas y llorando sangre Me han escupido flemas y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas es un despertador acojonante Para mí no llegan diez mil voltios a ser calambre Estoy sangrando penas y llorando sangre Me han escupido flemas y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas es un despertador acojonante Para mí no llegan diez mil voltios a ser calambre He conocido al miedo, la muerte y el horror Nadie va al cielo, no existe ningún dios Me parece normal encontrarme algún cadáver Si no ha sido asesinado habrá muerto de hambre Han quemado las rosas, vivimos en una muerte dolorosa En la que aprendemos a valorar esta vida Solo somos carroñas, nos bañamos entre roñas Mientras que los culpables juegan en la piscina Ni edadas ni nada, todos nos dedicamos a la milicia Duermes con el dolor cuando no puedes dormir con tu familia Mi hermano fue a combatir, dijo volveré mañana En mentiras se ha convertido, un año hace de esa batalla No me queda nadie, solo me tengo a mí mismo Y un niño, vea esto, debería estar prohibido Un par de telas que encontré, es lo que he visto Caí al suelo, me levanté, caí de nuevo con el corazón dolido Estoy sangrando penas y llorando sangre Me han escupido flemas y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas es un despertador acojonante Para mí no llegan diez mil voltios a ser calambre Estoy sangrando penas y llorando sangre Me han escupido flemas y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas es un despertador acojonante Para mí no llegan diez mil voltios a ser calambre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tiene un gramo de comprensión Que desde bien chiquito Era apodado por el marginado La calle no es mucha Pero desde siempre sentí una glock Disparándome en el pecho Y aguantando cual soldado Tenía amigos, se aburrieron de mí Tenía una mejor amiga Me presentó al rap Me mandó al carajo Y yo le mandé rimas El honor no es algo que puedas encontrarte En cualquier avenida Mientras que la traición resurge Al doblar cada esquina A mí no me vengáis de penas Que yo soy la propia pena Si mi evasión era acercarme A la muerte con sus cadenas Respeto pa' mis padres A pesar de haber intentado Que me olvidase de lo que Una curva en el rostro me había creado Ese mismo por el que han chorreado Tantísimas lágrimas En tantas veces que no se puede contener Ni un mililitro más Yo intentaré volar con libertad Como un puto águila Pero de seguro que vendrá a tocarme Los otros subnormal Huesos quemados Ansia láctima Años olvidados de tanto escribir rap No siempre me la ha sudado La mierda que me lanza Con el cráneo reventado Pase de la venganza Huesos quemados Ansia láctima Años olvidados de tanto escribir rap No siempre me la ha sudado La mierda que me lanza Con el cráneo reventado Pase de la venganza Normal que el colega sin inteligencia Me dejasen por conveniencia Mi mente es la disciplina Imposible para cualquier ciencia Y la jodida acía eléctrica americana En vueltas de fresadoras Que me obliga a autoinfligirme Más daño A cada hora La peña real Que poco me ha fallado O aún no lo ha hecho Son los chavales del kick hop Y los otros que pasan el balón En mi campo de concentración Abundan los que le he hecho Y solo quedan cenizas De lo que era un buen corazón Olé los cojones de mi tito Por conseguir apañarme el ordenador Y que con algo de esfuerzo Grabase mis tristes versos Claro que esta mierda Lleva una simple dedicación A los que me apoyan paz Y a los que me jodieron Un par de besos A mi él le hice una letra Le pareció una mierda Vasí la hora de ella Nadie me hablará jamás poema Ey tú, diviértete mientras pueda Que cuando te rechace Un intento de detalle Alguien que quiera Comprenderás lo que hiciste Pero no me alegraré De que algo te duela Huesos quemados Ansias lástimas Años olvidaos De tanto escribir rap No siempre me la ha sudado La mierda que me lanza Con el cráneo reventado Pase de la venganza Huesos quemados Ansias lástimas Años olvidaos De tanto escribir rap No siempre me la ha sudado La mierda que me lanza Con el cráneo reventado Pase de la venganza F, R, I, K, I Más de una vez pero me levanté Encendí la consola Le di al play A Tomás por culo Cada uno de los problemas Tengo el talento de sublima Rabia y los textos Gracias a la contasi y la fe Estoy alco de nada Te sirvo un micro Si no tienes cuatro o cinco libretas A mí el dinero Ni me va ni me viene Teniendo abuelos Que son un tesoro Teniendo a Pablo y a Chihuahua Haciendo el monger Entre otros tantos A mí no me hablas de tormenta de arena Sin haber tragado el lodo A mí no me hablas de mentiras Si no te crees lo que hoy te canto A los catorce ya tenía hechas trizas Toda mi alma Fue la primera vez que probé A empuñar la pluma Y a pesar de que fuese cutre Me sirvió como un arma Haciendo una basura Sintiéndome como Neruda Si se cumplieran los deseos Pediría olvidar todos mis recuerdos Tan quemado de estar vivo Que mi cuerpo está en un cenicero Ni hay ángeles que me guíen Ni encontraré un camino recto Hoy lloro la gota gorda Pero mañana ya estaré muerto Huesos quemado Ansia lázima Años olvidao De tanto escribir rap No siempre me la ha sudado La mierda que me lanza Con el cráneo reventado Pase de la venganza Huesos quemado Ansia lázima Años olvidao De tanto escribir rap No siempre me la ha sudado La mierda que me lanza Con el cráneo reventado Pase de la venganza Que España es una gran nación Eso es España Que ha pasado por una crisis económica Pero que tiene bases Es un gran país Y tiene españoles Vivo en el planeta tierra Alias la cloaca Donde en la guerra Hay más niños que armas Aquí te llaman perra Por estar en dos camas No hay quien lo entienda Yo no veo la causa Hay un reza por cada vez que se pulsan Diez pausas Para los de derecha Soy un mero perro flauta Explícamelo Ya que estuve sin maestro Y en ningún momento Ellos supieron Solo me enseñaban a llegar A donde ellos no pudieron Nadie es racista Pero en sus bailos negros Acostumbrados a huir Lo respeto Pero no lo entiendo Porque tienen que sobrevivir Con nuestros impuestos No respetas los gays Si los deseas a dos metros No respetas las mujeres Si las tienes de trofeo Y tampoco a ti mismo Si solo vives por exceso No todo es igual Como en la música Hay personas que son un trozo De nube única Y otras que demuestran Que nuestra especie es estúpida Me encuentro solo Solo muriendo en esta sala Se apagan mis velas Y se acerca tu bala No hay calidad cálida En mi calada Me encuentro solo Solo muriendo en esta sala Se apagan mis velas Y se acerca tu bala No hay calidad cálida En mi calada Quiero escapar De este mundo injusto Pero me llevo un susto Porque la ventana está cerrada El alma se pudrirá seguro La empatía es como ver crecer A un árbol por el fruto O al menos así la comprendo En estos momentos Quizás no es cierto Pero cierto es que vivimos en un solo Las personas que menos apoyo Me han dado Son precisamente Quienes me criaron No les tengo rencor Pero el daño pesa demasiado Mi corazón es un puzzle De mil pedazos Repartido a lo largo Del ancho océano Canto Pa' que se tranquilicen Y conseguir pegarlo Uso una métrica Que no hay quien la entienda Son solo metáforas Que mi alma reflejan Mírame a los ojos Y verás como mi dolor Se gangrena Intento morir ahogado En las piernas de una sirena No voy a ser abogado No hay quien me quiera Verás mi cadáver en el campo Junto a una libreta llena Me encuentro solo Solo muriendo en esta sala Se apagan mis velas Y se acerca tu bala No hay calidad cálida En mi calada Me encuentro solo Solo muriendo en esta sala Se apagan mis velas Y se acerca tu bala No hay calidad cálida En mi calada Me encuentro solo Solo muriendo en esta sala Se apagan mis velas Y se acerca tu bala No hay calidad cálida En mi calada No hay calidad muestra Solo muriendo en esta sala Abuelo, busco en ti consuelo, cógeme del brazo por favor La vida es injusta, lo siento, he dejado de creer en Dios Pero aún así le rezo creyendo que gira a la derecha el reloj Mientras llueve por mis ojos, ya que no hay nadie en tu sillón Si existe el destino lo maldigo por los años de dolor que te brindó No es raro que te adoremos, pues cariño tuyo nunca faltó Eres sabio en un mundo de filósofos, mundo ahora peor Pelearé por mis sueños con tu empeño heredado de luchador Los colores se han vuelto tristes, no existe arte si no vuelto a verte Quedaron muchas cosas por decirte, mostrarte y prometerte Por ello juro que voy a convertir en diamante el cuarzo Y me puliré por ser el nieto que siempre había soñado Orgulloso de llevarte en la sangre bombeada desde donde aún te guardo Sé que no lo querrías, pero es un almacén de lágrimas en mi cuarto Ayúdame a encontrar respuestas cuando me encuentre a mí mismo Y regálame un impulso para alzar el vuelo si sobrevivo a este abismo Siendo niño recuerdo el haber jugado mil veces contigo Y siendo adulto escribiendo estos 102.000 escalofríos Te admiro por cada uno de tus actos, actos que no serán historias Sabes que sonreía en los momentos de llanto, se ha grabado en mi memoria Hay niebla en este camino y la realidad se ha vuelto turbia Hay charco en este camino y la realidad me habla de lluvia Intento no escucharla así que por favor cántame al oído Aunque no haga falta que me lo digas, sé que siempre estarás vivo Ando en busca de una estrella, miro arriba y es quien más brilla Dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida Eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona Ando en busca de una estrella, miro arriba y es quien más brilla Dame calor y paz serena, dame las astillas que te clavo la vida Eres mi ángel de la guarda, te guardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo y mi alma se olvida de mi persona Llevo varios días de perro, he hecho unos zorros entre leones Le falta combustible al cerebro para escribir más renglones Pero lo acabaré aunque los versos que mereces deban ser mejores Te voy a contar un secreto para que me ayudes, abuelo Dame un consejo y aunque sea difícil de explicar, sé que tú lo entenderás Estoy enganchado a la libreta y escribir es algo bueno Pero si escribo significa que lo estoy pasando bastante mal A veces pienso que quiero viajar a tu nuevo palacio y no volver Ya que el cansancio es demasiado y me va a poder Tú que eres sabio, dime cómo superar todos mis miedos Ya que pudiste enfrentar a la muerte teniéndola a tus pies Me faltan todos esos abrazos que solo tú sabías darme Esas miradas que me decían, estoy orgulloso de ti Fernando Esas charlas a la 8 que me alegraban una mala tarde Y esas palmadas con las que mostraba saber por lo que estaba pasando Ahora quien me ayuda, quien acaba con mi ayuno Que la vida es muy dura, pero el suelo es más duro En algún momento todo acaba con lágrimas en la cara El alma destrozada, desangrada, falta de varios puntos No quiero despedirme, no lo quiero superar Intentaré no estar triste, volveremos a charlar Aunque solo yo te hable y no te pueda escuchar Sé que me echarás un cable que nunca me electrocutará Ando en busca de una estrella Miro arriba y hay quien más brilla Dame calor y paz serena Dame las astillas que te clavo la vida Eres mi ángel de la guarda Desguardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo Y mi alma se olvida de mi persona Ando en busca de una estrella Miro arriba y hay quien más brilla Dame calor y paz serena Dame las astillas que te clavo la vida Eres mi ángel de la guarda Desguardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo Y mi alma se olvida de mi persona Ando en busca de una estrella Miro arriba y hay quien más brilla Dame calor y paz serena Dame las astillas que te clavo la vida Eres mi ángel de la guarda Te guardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo Y mi alma se olvida de mi persona Ando en busca de una estrella Miro arriba y es quien más brilla Dame calor y paz serena Dame las astillas que te clavo la vida Eres mi ángel de la guarda Te guardo en el centro de mi tora La manzana es este olmo Y mi alma se olvida de mi persona No existe camino recto Aún menos correcto La rabia del volcán Impacta a su mama en el cemento Simple libélula intentan alzar el vuelo Pero le volaron las células Apuntando el entresejo Se forma un terremoto Si me concentro pensando en mandarlo Casi todo al cuerno No sé de dónde viene Y desde luego Está atacando un escuadrón entero Al epicentro No tengo armadura Pero soy el caballero No tengo ayuda Ni ayuda al enfermo cuaderno Me paso la soga De seguro Judas No hay duda alguna De que di uno el dado Sacando el dedo He dicho tantas veces Que empezaré desde cero Que he viajado Dos mil años en el tiempo Cuando está escuchando esto Quizá ya esté muerto Por el este llegó esta letra muerta Escrita por un marinero En una selva de payasos Inexperto no hay verdad cierta Si esquiva el disparo por la derecha No sonrías mierda Que te apunta la cabeza A tu hermano por la izquierda Si estás en llamas Ellos tendrán leña en sus yemas Asesinato de un poeta La noticia está en antena Pásame la cuchilla Que me raje ya las venas Pásame la cuerda Y si la vida da tantas vueltas Que me ponga boca abajo Para abrirme la cabeza Y si quiero morirme ¿Hay algún problema? Te juro vida perra Que no solo son penas Las flemas Que te escupo en estos temas Pero conseguiré tu cráneo Pa' usarlo de escupidera Dame la manzana Y espera que la muerda ¿Cuánto le queda Para atacar a la calavera? Mi ansia de escribir Llegan hasta las estrellas Son únicas Ojalá esta no sea Mi última letra Mi jodio psicólogo El maldito castigo del demonio El cual me somete a un monólogo Siendo el público mi odio Escucha por este gramófono En los versos insólitos Creo por un filósofo Mezclando dolor y agobio En el laboratorio Mi rostro es líbido Como el papel de un periódico Estoy en estado crítico Desangrándome en el escritorio Es importante mantenerme rígido Hasta acabar el episodio Deduce de un modo empírico La muerte de un no anónimo Lo onírico y lo mágico No deja de ser irónico Al fin y al cabo El tránsito concluye en un tanatorio Tocción en dioses varios Pa' escapar de lo caótico Normal que un ser solitario Solo crea en un folio Bruja Yo no tengo brújula Posee un pseudónimo La plúmula de mi pluma Fue plomo Crea en terreno tóxico Concluyo con mayúsculas El fin de mi diagnóstico Que me corta en la yugular Y acaba en el purgatorio Hay que mirar la vida De una forma diferente Quizás será una mentira Escrita por quien más miente Preferí ser pesimista Para no llevarse desilusiones Así es como me gusta ver las cosas Después de tantas canciones Lo sé todo No me queda más que aprender Nunca dudo Y nunca me he equivocado Cuando pensé Me engañé Es seguro Nada está en mi mano Que no hay nada Que yo pueda hacer Y de nada Me servirá callar y escribir temas Me dije a mí mismo Deja de pensar Que hay que plantarle dos cojones A cualquier problema Querer jugar Sin meterte en la pista Es como sin saber luchar Retar a Batista Te quieren machacar La gente es distinta Lo entenderás Si puedes ser egoísta No siento ganas de volar Que esto sea casualidad No creo que es una cierta realidad Que no me puede vencer nadie Me dicen Solo tengo que disfrutar Para sobrevivir No me hace falta rezar Ya no me da igual donde estar Quiero que me lleve el aire Nunca encontraré Zapatillas Consuelas Mentías Y encima no consuelas Que quiero irme ya de aquí Que no quiero estar feliz Amo el verbo morir Y odio el verbo vivir Que miento si digo Desde lo más profundo Mamá quiero verte sonreír Merece la pena recordar el pasado Cuando haya que abrir la boca Pregunto ¿Seré alguien mudo? No seré un hombre feliz Ni de coña lo he pensado Expulsarme de este mundo Quiere hasta la muerte Me vencí de sobrado Y recordé el presente Porque luché contra el Catrina Sabes lo que se siente No olvidé el pasado De una forma diferente Hay que mirar la vida Hay que mirar la vida De una forma diferente El pasado olvidé No sabes lo que se siente Luché contra el Catrina Porque recordé el presente Y vencí de sobrado Me quiere hasta la muerte Expulsarme de este mundo Ni de coña lo he pensado Seré un hombre feliz No seré alguien mudo Cuando haya que abrir la boca Pregunto ¿Merece la pena recordar el pasado? Mamá quiero verte sonreír Y entonces digo desde lo más profundo Que odio el verbo vivir Y amo el verbo morir Que no quiero estar feliz Que quiero irme ya de aquí Consuelas Y encima no mentías Consuelas Nunca encontraré zapatillas Quiero que me lleve el aire Me da igual dónde estar Ya no me hace falta rezar Para sobrevivir Solo tengo que disfrutar Me dicen que no me puede vencer nadie Es una cierta realidad No quiero que esto sea casualidad Que siento ganas de volar No se puede ser egoísta Lo entenderá La gente es distinta Te quiere machacar Retar a Batista Sin saber luchar Es como meterte en la pista Sin querer jugar Hay que plantarle dos cojones A cualquier problema Me dije a mí mismo Deja de pensar Que de nada me servirá Callar y escribir temas Y que no hay nada Que yo pueda hacer Está en mis manos Nada es seguro Me engañé Cuando pensé Nunca me he equivocado Nunca dudo Y lo sé todo No me queda más que aprender Así es como me gusta Ver las cosas Después de tantas canciones Preferí ser pesimista Para no llevarse desilusiones Será una mentira escrita Porque es más miente Quizás hay que mirar la vida De una forma diferente Soy un gaste Un gaste Oye que soy un gaste Vendo María Tengo un harén Lleno de pibas Muchas más putas De las que imaginas Tengo debajo Solo almohada una pipa En mi museo original Bebo coreína En vivo Es así No se modifica Y tu madre me hace pajilla Y yo, y yo Fernando ¿Qué coño haces? Y yo ¿Qué pasa? Y yo que eso del track Ya está pa' otro Pero tío es que No sé Es la moda Y yo, pues a mí me la pela Porque la moda se cambia De otro modo ¿Sí? Pues mejor Si no me preguntas por la vida Que llevo 18 cuestionándome la mía Me preocupo primero por el día a día Pero asegurando que mañana tendré comía Pa' un viernes de mierda Las fiestas aburrías Prefiero estar en casita Con una cerveza fría Hamburguesa y patatas fritas Recordando una princesa Que me dejó el alma partía Que fue de esa tía Que tanto prometía Se fumaría entre el humo de mi ceniza El polvo de mi tiza Y la gota de mi tinta Estoy perdido en vida Con la vida perdida A punto de resbalarme de la cornisa A punto de mirar entre tus balas Y mil palizas Mil palizas caen Si escuchas farsas y mentiras Si te odias Su imagen vaporiza Yo Aquí hay demasiadas oscuras Pa' tan poca misa Yo primo Vísteme despacio Que tengo prisa Analiza el contenido Y si no pues rectifica Que si caigo en el camino Me recoge todas mis clicas Yo Corazón De piedra camisa No me llores después Que el traidor no avisa Recuerdas que el matón Solo sabe dar paliza Mientras que el inteligente Solo mata con sonrisa Como un boche de agua Bastamente esquiza El espía Solo surge En la huerta de la esquina No hables de ventanas Enfrente del mentalista Estoy parando el tiempo Si me meto en Suiza Si no estoy andando Pues la vida me pisa Salgo un pierna Y acabo doblado Como la torre de Pisa Ahora provocan lágrimas Lo que antes provocaba risa Prefiero tener buenos amigos A tener una visa Los sueños con los que acabé con mis pesadillas Son lo único que merece espacio en mi mochila A hueco Te paso a alguno si la tuya está vacía No debes nada Excepto ver tu meta cumplía Los sueños con los que acabé con mis pesadillas Son lo único que merece espacio en mi mochila A hueco Te paso a alguno si la tuya está vacía No debes nada Excepto ver tu meta cumplía Canaliza ese odio Yo lo probé Te doy mi garantía De que después el alma se sienta agradecida Solo confía en los colegas Que te ponen tiritas Cuando ya llevan sus vendas bien roías Atento si te dicen lo que nadie te diría Para darte la ayuda que ni de tu madre escucharía A esas personas les debe una buena sonrisa Porque los hipócritas no dirán algo si les perjudica Yo, debatiendo con mis manías El más valiente no es el que les dejan la cara partida El más valiente es el que se levanta día a día Con el corazón ardiendo y pone sonrisas frías Y no me llame artista Que si escribo todas mis mierdas es también Porque soy un poco masoquista Reparto el arte dentro de la pista Que fuera de esto soy otro simple más de la lista Se le endureció el corazón a este llorica Que me la habitación de mi interior Donde dormía la melancolía Me robó el humor esa porquería Casi besé la depresión A mentor merecedor de guillotina Y en una situación donde hace falta que anima Importa la visión de Vendiendo del prima Yo no pierdo el respeto Lo gano como estima Si me lo pierdes tú Estamos en la misma La consola siempre será mi aspirina Me consuelo con solo acabar la partida Como Peter Pan Pensé en cosas bonitas Pa' volar lejos del planeta de las mentiras Imagina si otro te anima en rimas quizás Y es quizás por la mira Por lo que determina Inclina el clima Si quieres terminar el clima Hay que saber empezar Pa' saber como termina Los sueños con los que acabé Con mis pesadillas Soy lo único que merece espacio En mi mochila A hueco Te paso alguno Si la tuya está paseando De verdad Excepto ver tu mente Está cumplida La tuya está paseando La tuya está paseando Eres la escala que se cala por mi corazón Escala por mis venas y mejora mi humor Siento no haber estado en todo momento Pero bien se sabe que los raperos vamos a contratiempo Y yo quiero que seas el sample del resto de mis días Todo será perfecto si vamos en perfecta armonía Agárrame y no me sueltes necesito tu compañía No te compuso Beethoven pero eres mismo de la alegría La melodía de tu voz es la mejor sinfonía que yo Escuché en mi vida El compositor enreda notas en un pentagrama Al igual que nos enredamos en la cama Tú no eres alguien más eres distinta al resto Me iluminaste el sendero y me alumbraste los textos Cuando era un caminante que andaba por un camino siniestro Si mi corazón iba andando contigo va presto Dejo que el sentimiento hable no quiero que se esconda Si la vida es un compás tú en el mío serás una redonda Mi rap lo escribo yo pero no sería nada sin mi musa Pues con ella la inspiración llega en lo que dura una semifusa Yo soy un la sostenido, tú un si bemol Somos lo mismo pero con distintos nombres No estamos encadenados pero nos une una clave de sol El amor no es complicado si los dos vamos a acordes Deseo que me acompañes en mi próximo despertar Junto a mi bolígrafo cuando escriba rap Perdura al lado mío en mi obra musical Me abraces cuando haga frío y no te vayas jamás Deseo que me acompañes en mi próximo despertar Junto a mi bolígrafo cuando escriba rap Perdura al lado mío en mi obra musical Me abraces cuando haga frío y no te vayas jamás Pregunta si te quiero mucho más que a mi vida Y no me apetece morir así que porfa no te vayas Si no puedo regalarte besos te regalo rimas Remaré la barca si el rímel se te derrama No miento si digo que me sentía una mierda Pero me diste un amor por el que me volví loco Pues tú eres mi viento, mi cuerda, mi percusión Tú para mí lo harás todo, quiero sentir como me tocas No hablo de lo sexual pero sí quiero rozar tu boca Cantarte a ti es como dar un bolo Tú cántame a mí que yo ya te hago los coros Dicen que estar enamorado es del loco Se me caería encima un piano Son para ti todos los versos que he cantado Pero están encriptados, encifrados, americanos El tiempo, la muerte o el amor nos mueven a vivir Pero solo tú eres mi razón para existir Cerca de ti me tiritan las piernas Nada comparado con como las cuerdas vocales a ti te tiemblan Aún te quiero de tu boca del mundo es el mejor sonido Y aún te amo, música para mis oídos Este poeta te dedica a cada una de sus letras Pues tú eres la mujer que inspira y llena su libreta Deseo que me acompañes en mi próximo despertar Junto a mi bolígrafo cuando escriba rap Perdura al lado mío en mi obra musical Me abraces cuando haga frío y no te vayas jamás Deseo que me acompañes en mi próximo despertar Junto a mi bolígrafo cuando escriba rap Perdura al lado mío en mi obra musical Me abraces cuando haga frío y no te vayas jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Tuha, 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 tuha ¿Túha, tuha, tuha? Mom? Dad? ¿Túha, tuha? Jesse, es realmente no un buen momento Jesse, la casa ha sido vendida Los nuevos usuarios están esperados en cualquier momento ¿Dónde piensas que vas? Dentro Bought the place Bought the place He venido para causar estragos Harto de estar en el bar dando trago Entre todos los rappers me siento gratos No es ego, son ganas de matar novato Que yo no soy pollo, que soy Fernando Pollo lleva años enterrado, chato Si me conoces, no me llames ni caen de pena Así como Fer y como Fer moriré Yo no soy gilipollas, vuelo a los basiles Ni tus rimas molan, ni tienes un flow de cine Te mueres por una polla, que el contrato te firme Yo ando a mi bola, cargando otro rifle El rap está de moda, solo si sueltan chistes Escriben una estrofa y rellenan con otras 15 Canciones falsas todas, dime que aprendiste Viendo días en bola, acompañando versos tristes Que alucines, soy el pollo, otro pollo pa' tu tabique Me puse el nombre que salió de los huevos De un gallina con 8'15 en el Cora Y con pollo fue, hombre, el nuevo pollo Pues yo sé más rap que tú, que te reía del rapper y yo en high school Ahora escuchan los temas que han pegado De los grupos de rap en los que yo he mamado Que le follen a todos los traperos Eso es así, hermano, acéptalo Metámoslo en una bañera de keroseno Un problema menos, es o no En el espectáculo existe el circo y existe el teatro Soy el fantasma de la ópera y tú eres el payaso Te preguntas quién de los dos es más toyaco Mira un espejo y lo tendrás enfrente Llorando, toma y come Otro punch nine La ley de la selva es lo que hay Pero Johnny The Fly soy el más fuerte Soy el que mejora en vez de esperar a la puta suerte El sol quiere luz y felicidad Pero la luna le envidia y por eso trae la noche Hay raperos preocupados de su rap Y raperos preocupados de un buen coche No me llames pollo, mi AKA Tiene tres letras, cuéntalas bien, subnormal En nada debe existir un rey Y mucho menos lo hará en el ámbito musical Esto no es una maqueta, un disco por el que no ganaré un duro Pero me la suda porque me lo curro como ninguno No quiero llegar lejos ni ser el amo Voy a sacarme la polla en condiciones y pienso lograrlo Te lo juro He aprendido que hay que rapear con energía Y si no rapeas con energía no estás haciendo una mierda Necesito de poesía todos los días Y no me verías con la ropa desteñía colgado de una cuerda Y no me hace gracia que venga un nota buscando money A quitarme el curro que inventé yo Yo no voy a joderte porque no soy un convenio Mejor que dos de señores no merecen más beef Adiós Veo que en la lluvia soy compositor y rapero Tú que sufres amusia mejor no me toques los huevos Ganas de una rubia ya no se le entreveo La gente se entretiene con el postureo Coger una instrumental de YouTube es muy fácil Y no te confundas, yo también lo he hecho Pero ahora he mejorado, soy más ágil Tú eres una mierda y yo un en sí completo Calada tras calada Avanza la balada Avalanchas cargan taradas Cagadas Almas cantan Cara a cara Rajan las balas Atascadas Nada para alcanzar a la gran barca Para nada Nada para a la barca Lámparas caras van a cases baratas Amparan las cartas ganadas Padawan Traga más rap Sacan las palabras Casca las barras Mata a la mata Arranca la maldad Hasta aclararla Cátala Para amar a las balas Paz cada mañana Mañana habrá más Trabajar para la pasta Cansa man Fallaba tras alzar Para trazar al alba ya Palabras trabajadas Para agrandar a Nach Nene finge brindis Y de mi desfinges difícil Si vivi bits Fris Terijes me crisis Quieres biches en nivel fix Vivi límite Kits Infligir mi lips Y de drinking whisky Roms Globes Fuckballs Un gurú tú Y un on-full Drums Globes Fuckballs Brutus Voodoo To your punk club Tras bardas frasentes Me vente Entre Entre gente En ese tren Debes entretenerte Bebes a mi pete Lleve Represen Estas áreas Fetén Esperen que me frene Frenen Se nenes El paper que les den Dale entre sepenes Emerge el label Janas de pete Celebre Ser Celebre Méndale Llanes Me elevé Parfarradas Que me men En el verso Pensé En René Renegué Exceres Deiste En el Estadranajal Pesta de deberes Debe estandar Demandas Demandas Pero no En el verso Abre PC Jafas Enclanques Teras que decirte Bale Etete Tome que te rete Debes detenerme Neni Fijip Rindis Y de mi Dís Fijil Difícil Si viví Bits Freex Terijís Me crisis Gire Biches En nivel fix Vivi Límite Kits Infliquid mi Dips Irís Drinking Whisky Drums Flups Fuckballs Un guruto Y un un fool Drums Flups Fuckballs Brutus Voodoo To your punk club Lo pongo gordo Como loco roco Como loco compongo No loco loco flojo No somos manas Lo rompo to Mangalo a jarrajas Lloro del arbro Das barra das bobo Te arranco Jo ta sola Ta sola Borden las bombas Sas Sarraba Como la lagarraba Cabacán Carabobo yo Con ocho blocks No te faltas con photoshop Corro como tron Como como soro Toco o compongo Como brak Pargad Horcas Tantas fallas Barra Cocas Robo Bora Falla No lo soporto Balsas con Baya Porto Codos Coso Todas las rosas Tronco Toco fondo Solo boto Los contornos Portadas Solo Todas las cajas Los jodos Není finge prende Se demete Es finge el difícil Si vi vi bits Fries Terijes Me crece Jere biches En nivel fix Viver en el inbeque Hips Infligir mi lips Ir el drinking whisky Drums Globs Fuckballs Un guruto Yo no un fool Drums Globs Fuckballs Brutus Bodo Todor Pong Club Yo soy un marinero Tú la calma del océano Habitaba en enero Hasta que trajiste pétalos Me volviste una perdiz Siendo un murciélago Tú eres puro marfil Yo soy oscuro ébano Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe Vivir en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos Mi lienzo conocerá Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe Vivir en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos Mi lienzo conocerá Cualquier cuadro es bello Si lo trazo con tu óleo Pintaremos el sendero Hasta quemar los kilómetros Tus días de catarata Llegarán a la sequía Afirmaría que si falta Falta la alegría No todo es color gris Si puedo estar contigo Yo podría ser feliz Si escribes infinito Si escribes infinito Me gustaría reservar Una vida para dos Sabiendo que acabará Hagamos como si no ¿Y qué te gustaría a ti? Es lo que siempre pregunto Pues verte sonreír Es lo importante Seguro seguridad Lo que aportan tus manos De porcelana Si el temor te devora Seré una manta de lana Y entre un mundo muerto Una chica especial Que en el vientre Hace flotar ganas de escribir versos Y no son míos Sino nuestros Tuyos Y de nadie más Porque me haces volar Pero cortando el viento Nunca sentí el misterio De la felicidad No quiero que esto acabe Vivir en Neverland Estamos nadando En el lago de la eternidad Si miras mis ojos Mi lienzo conocerá Nunca sentí el misterio De la felicidad No quiero que esto acabe Vivir en Neverland Estamos nadando En el lago de la eternidad Si miras mis ojos Mi lienzo conocerá Viviré en una alhambra Si tu alma me alumbra Ellos disparan Pero las balas No llegarán nunca Cuestionar si te amo Es una pregunta retórica Juntos el cuento Creamos más bello De la historia Tu melena preciosa Es corona de princesa Delica como una rosa Deliciosa si me besas Que si tus manos me rozan Con cariño la cabeza Consigues que se me cosan Todas las letras que pesan Es fácil que me encante Si tu eres un amor Si tu eres el amor Una linda obra de arte Arterias que llevan sangre Creada por tu corazón Lo tengo yo De ladrón Pero tu lo robaste antes Te bastó con un solo guiño Para que fuese tuyo Gracias por hacerme niño Y curarme de este mundo Te pido perdón cariño Si alguna vez fui capullo Gracias a ti me destiño Puedo sentirme seguro Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe Viviré en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos Mi lienzo conocerá Me regalaste calor en invierno Pero volviste frío al verano Recordarte será mi castigo eterno Hubo montes en un camino llano Ya no siento temor del infierno Te quema esto igual que te quema tu ego Solo yo puse la mano en el fuego Al cuello me ataste una soga Me diste un beso y dijiste hasta luego Tu odio es lo que me ahoga Yo deseaba volver a sentirte Pero rectificar es cosa de sabio Despedazarme o despedirte Me emblandecía con tus blandos labios Es duro durar más sin escribirte Pensé en ti Pensaste en ti también No estaba hecho para llevarte en brazos Lo sabíamos los dos también Luché estando lleno de balazos Un disparo Tres fueron rechazos Te dejaré aquí otro poema Justo al lado de este dichoso tema Busqué entenderlo todo como tales Y vi que no eras mi teorema Muerto Mis palabras son inmortales ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que... Si tiene pinta de zorra Entonces ¿por qué le jodiste como una zorra? No lo hice Si lo hiciste Si lo hiciste Tengo cuatro a mi lado y tres me quieren apuñalar Si me cogen del brazo el machete no se puede esquivar Vivimos en un mundo donde nos educan a engañar Unas cuantas vendas siempre te lo recortarán Así que aprende chaval a don tira Sin salir del barro Pídete una vida en la barra pa' curar el catarro Saca las garras Cúbrete con el gorro y borra la guerra Menta que arrebate cuando el bate arrea cual perra Mucha música sentimental pero poca que haga sentir De esta que la escuches y huela cada vez putrefacto A mi me mola ser directo al grano Me gusta ir esquivando desperfecto en el descuento del último cuarto Yo le he echado un pulso al diablo porque Dios me aburría Créete en los cuantos que quieras pero créete en mi poesía De todos los profetas soy el que menos te mentiría Con su namalera un poeca que reza a la Virgen María Te diré las cosas como son sin contenerme en este son como San Sincero puedes conocerme sin sentido esta no santa vida no sencilla La quemaría con las herillas con las que prendí un verde Lo tiro todo por la borda atrás haberlo bordado como siempre Me rindo fácil puedo ser ágil pero nunca fuerte Mi porte no porta cosas elocuentes carajo La puerta abajo pa escuchar rima inteligente Me huele el ayer hasta sufrir el presente No se le puede querer algo que esta ausente Tu sabes que los sueños son un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego ignorando amenazas Pásate librillo rula la jet con paper Fuera de aquí chiquillo si eres otro hater Todo es overreda me come tiene skater Golpeje los nudillos rubé a viejo maker Clavándola de tres parezco de los lakers Tengo droga más buena que los cereales bigger Y digas cuando superes este style Prueba esta shift lo es winning the beat Mordemos como los bailas de tapeta hippity Siempre di la lata y empecé a hacer graffiti Recuerda algunas chatis Ser libre como un hippie Con más genio que el khaki Reventando la city Debes de estar ready Suena más puro heavy Ojitos colorados como la espada de un jedi Emoking de esa jelly Habla Netflix en su peli No te creas Hollywood por motas de tantas felis Picante como el chili en hermanito angeli Comparte este feeling Desde el micrófono hasta el dulce Matas que repicen Mortar como un golpe de tren Os quedáis rojos como un songwitty Toma de nuestro flow y bebé De nuestro melo Azuquita sabe caramelo Contra la que te da el yellow Si vienes de buena hello Y a la mala te baja el caldo y sin pelo Me duele el ayer Hasta sufrir el presente No se le puede querer Algo que está ausente Tú sabes que los sueños Son un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego Ignorando amenazas Ahoqueándote con esta respiración Lanzando aquí con la inspiración Lanzando débil producto irritación Ya no acoso al verso Lo llaman violación Entro al beat El ritmo por delante En mi país Tierra de ignorantes Un inmigrante aquí El ritmo está antes Pareciendo así El infierno de Dante Estudia derecho Mientras te lo quitamos De hecho los que no Locos estamos Mientras nosotros Por esto apostamos Mierda los otros Están infectados Desde aquí A todos difamamos En la elite El que no es ninfa Tierra de unciendo la tele Un mundo inhumano Anda cómeme Los huevos inflamados Lo hago sin complicaciones En modo automático De esto llena el universo De este lunático Si no trafica esta rima Tu fina es trágico Enfrentarte a nosotros Es saltarte un ártico Esta crítica lírica Invita a cambiar Y es que mi vida es mítica Mi vida al compás Mira mi mitad cívica Invita a razonar Una clínica psíquica Para la sociedad Me duele el ayer Hasta sufrir el presente No se le puede querer Algo que está ausente Tu sabes que los sueños Son un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego Ignorando amenazas Gracias a los que han escuchado El disco completo Gracias a los que han escuchado Un solo tema Gracias a los que no han escuchado Ninguno Y me han dicho Que el disco está muy guapo Pa' chuparme el culo Gracias a los colaboradores Gracias a mi ex Mis colegas Y mi familia Gracias a los que me han hecho El daño suficiente Como pa' llevarme a escribir A estos temas Gracias a los que no me han dado Una mala crítica Pa' no hacerme daño Y gracias a los que si lo han hecho Pa' que mejorase Gracias a aquella maestra Que brilla en el cielo Y que me enseñó a escribir Y por supuesto Quiero darle las gracias Al liricista Compositor y productor De esta obra de arte AKNP Hermano Sin tu ayuda Esto no hubiese sido posible Gracias por ayudarme A sacarlo todo fuera Creo que está todo dicho Disfrutad de esta asquerosa Y bonita vida Fernandito AKNP Pluma de un poeta Asesinado 2019 19 Le doy al play saltándome tres niveles de Saiyajin Que no te extrañe Que tenga detrás Un callosín Imposible de destruir Incluso para Bix Soy el Issei Que le mola la hermana De Wizz Difícil de encontrar Como el puto One Piece Siento la libertad Volando en pericano Como Link No necesito ocarina Pa' partirlo en un free Mis rimas Pueden matarte fácilmente Como acrilín Es así Soy un freak Maestro de Rubik Si preguntas Mi bici es sigiloso Inmortal Cual ojo oculta Realicé un salto de fe Y acabé matándome a paja Soy una MSMC Sin silenciador Escupiendo balas Te me relajas Cojo Cojo bien la caja Noob No me hables de clavarlas Si estás en Minecraft Tú Estas frases son un trofeo Platino Pibe percibe Que hago más daño al mundo Que el puto Fornite Tengo la frialdad de Karma El talento de Nagisa Y la experiencia de Koro Sensei Matando a artistas Tengo el profesor Layton Resolviendo el misterio Ya que asesiné Toyaco desde el cielo A lo hecho Veo junkies que van decrecios Cuando solo se meten setas Que quieres que te diga Ganan dos de Jabou Se te mierda Tú solo recuerda A todos ahora hablando de FIFA Decía deslizamiento de portería El marginado de la escuela Con un mayor estilo Que en Paradise Kiss Hermano Abro un portal como Rick Y te vuelves marciano Necesito whisky Ok O si no la chupa Todo el planeta Eres el rey de la cloaca Pero te mata hasta un pepino Feca Tengo un diario del futuro Sé que ocurrirán con tu fraseo No tendrá una Yandere Como Juno Como Juno Es amplio troceo Me siento en paz Estando bajo las estrellas Aunque mis rivales Y a la gente que me rodea Este flow Te cuesta 50 mil rings Mis versos valen Un millón de rubias A mí no se me captura fácilmente Como a bitch Mi princesa no se llama celda Pero es rubia Este flow Te cuesta 50 mil rings Mis versos valen Un millón de rubias A mí no se me captura fácilmente Como a bitch Mi princesa no se llama celda Pero es rubia Rap adictivo Como la metanfetamina Sub de Heisenberg Conocimientos químicos Yo pongo la ley Que te bañen ácido Creen la ciencia No es la biblia Me llaman Walter White Porque hago cualquier cosa Por mi familia Le doy más vueltas a las cosas Que el puto Sonic Eres el Dr. Eggman Pero sin huevos estoy Estás inconsciente De mis increíbles rimas Asonantes No las entiendes Porque es como hablarte En parcel Cabrón con este flow Puedo partir más bragas Que grito Tengo la fuerza de Hulk Y el hambre de un gold Las balas de Bond Son los high-hats de este ritmo Te sientes dentro de Aliens Cuando das un show Like a Paranormal Activity Me catalogo a mí mismo El beat y yo somos Como Ratchet y Clank Tú eres un pole Soy un esno La salto en la tarima Monto un seísmo Me estoy volviendo loco I am beyond two souls Listo como Armin Fuerte como Mikasa Tenazco mueren Tráeme al titán que quieras Que lo derroto en dos segundos Los grandes nos vomitan En cuanto nos digieren Encerrado en estas murallas El mundo sigue oculto Esta sociedad me calienta la cabeza Hasta que salten chifas Voy a necesitar toda la mercancía Que guarda el zurdo Orcos como tú No se pueden llamar artistas Ya que tu estrofa Tiene más relleno que Naruto Que caiga una bomba nuclear Al Unukton Joder O si no reviento yo Estos zombies A cuchillo Lanzo granadas Muñones en el suelo Van a caer Tiro de paca punch Acabo de mejorar Mis pilotos Siempre fui más de rabi Que de playboy Menos de fiesta Que de jugasta No sabe donde estoy A mi le de monstruos He podido descuartizar Que le voy a hacer chico I am the god of war Este flow te cuesta 50 mil rings Mis versos valen Un millón de rubias A mi no se me casura fácilmente Como a bitch Mi princesa no se llama celda Pero es rubia Este flow te cuesta 50 mil rings Mis versos valen Un millón de rubias A mi no se me casura fácilmente Como a bitch Mi princesa no se llama celda Pero es rubia ¡Gracias por ver!